Cuando estoy contigo, las estrellas no suelen seguir Hasta los arcoviris me dirigen hacia ti En un mundo lleno de apuro, me llenas de inspiración Tu luz me tranquiliza, qué preciosa sensación A tu lado el mundo dejaré desviarme la mente A tu lado yo olvido mis pasas veras Cuando tu amor está perdido, que es más mejor vivir que sufrir Que lo pasado se va por la luz y me daré junto a ti Cuando estoy contigo, el sol no se puede esconder This song sets forever Hasta la hierba mala de los campos empiezan a crecer Pero un mundo lleno de apuro, fácilmente me sostengo a tu paz El sol no se puede esconder, que es más mejor que sufrir Entre tus manos de hoy, el sol no se puede esconder Y el sol no se puede esconder, que es más mejor que sufrir A tu lado el mundo dejaré desviarme la mente A tu lado yo olvido mis pasas veras Cuando tu amor está perdido, que es más mejor vivir que sufrir Que lo pasado se va por la luz y me daré junto a ti Que lo pasado se va por la luz y me daré junto a ti Y la luz y me daré junto a ti Tu amor está perdido, que es más mejor que sufrir Que lo que se va por la luz y me daré junto a ti Y la luz y me daré junto a ti Y la luz y me daré junto a ti Junto a ti, en un apuro estoy, estoy junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti En un apuro estoy, estoy junto a ti Junto a ti, junto a ti